Para conseguir gestionar bien nuestras emociones, porque ¿qué es una emoción? La emoción es el sentimiento cuando toca el cuerpo, lo que genera en mi cuerpo, alegría, tristeza, rabia, enojo, pereza, asco, esas son las emociones. Hay una película que se llama Intensamente, que os la recomiendo a todos, porque tiene un 80-90% de veracidad científica y explica muy bien cómo uno gestiona sus emociones y la recomiendo para que la veáis con vuestros padres, con vuestros hijos, con vuestros hermanos, con vuestras parejas, porque ayuda muchísimo a entender las emociones. Cuando una persona, según la manera que gestiona una emoción, tiene un impacto directo en lo que esto sucede. Os voy a dar un ejemplo. Si uno de vosotros me dice, Marían, ¿qué pañuelo tan feo llevas? Yo tengo tres maneras de responderle. La primera es decirle, feo tú. Y entonces, a mí no me afecta el comentario, porque yo me quedo fría y le digo mi opinión. La segunda es que yo empiece, pero qué pena, ¿no? Yo que le he traído desde España este pañuelo y me lo regalaron en una conferencia en México. Y con lo que a mí me gusta, y es azul, y es precioso, ¿por qué no le habrá gustado? Y yo me quedo con la tristeza adentro y le doy vueltas. Y digo, y qué pena, ¿no? Y vuelvo a pensarlo luego. Y ya por la tarde digo, no me vuelvo a poner este pañuelo nunca. Ya nunca más me lo vuelvo a poner. Y la tercera es decir, bueno, a mí me gusta y me parece bonito, pero bueno, para gustos los colores. Cada una de estas tres reacciones provoca una reacción emocional, física y fisiológica, diferente en mi organismo. La primera no me hace nada, pero si ataco al de enfrente me quedo sin amigos. La segunda me enferma, me sube el cortisol, porque me acabo tragando una emoción negativa. Y por lo tanto, lo más normal es que si soy una persona que todas las emociones me las trago, empiezo a somatizar con dolores de cabeza, con dolores de tripa, de estómago, con molestias. Porque todas las emociones que se guardan y que no se expresan, acaban saliendo en forma de enfermedad. Todas. Cuando una persona es introvertida y no es capaz de expresar sus emociones, acaba doliéndole algo del cuerpo. Y la tercera es la sana. Es, intenta uno que esa emoción que le ha llegado, que ese estímulo externo que ha llegado, que ha provocado en mí, me he desestabilizado un poquito, porque nadie acepta bien un estímulo negativo, pero yo lo he sabido sacar de una forma sana para que no me perjudique. Primer punto. Conocerse. Es fundamental conocerse. El conocimiento es un proceso fluido y dinámico. Yo no soy el mismo que era hace cinco años, ni el mismo que seré en cinco. Es un proceso dinámico en el que yo me voy comprendiendo. Pero aquí es muy importante una cosa. Para gestionar bien las emociones, este conocimiento tiene que tener una unidad, una coherencia de vida. Hay cuatro facetas en mi conocimiento. La primera es la imagen que yo le doy a los demás, lo que ven los demás de mí, es decir, mi imagen. Lo que yo creo que soy, mi autoconcepto, lo que soy, de verdad, intrínsecamente, mi verdad. Y lo que enseño en las redes sociales, mi imagen en la red social, mi imagen digital. ¿Cuántas veces esas cuatro facetas no son iguales? Mis amigos piensan que soy súper simpático, en verdad soy muy introvertido, creo que soy introvertido. Mi madre piensa que soy inseguro. En las redes sociales aparento que soy la persona más fistera del mundo. Eso acaba por rompernos. Necesitamos que exista una coherencia. Mucho cuidado con las redes. Mucho cuidado con lo que enseñamos en las redes sociales de nuestra vida. El 90% de la gente que tiene una red social mienten en sus redes sociales sobre cómo se siente. Las fotos todas tienen un filtro. Nos hemos acostumbrado a enseñar nuestras fotos con filtro. No son suficientemente bonitas sin filtro. Hay que edulcorar todo lo que hacemos. Hace unos meses tuve mi consulta a una modelo muy conocida. Yo no la conocía, pero ella era muy conocida. Yo no sigo el mundo de la moda. Pero entró y me dijo que venía la Madrid Fashion Week, mujer guapísima. Y entonces estaba con mucha angustia y llevaba con una depresión varios meses. Y se estaba incluso planteando el suicidio. Ella me dijo que es un hombre. Me dijo que tenía una hora antes de irse a la pasarela. Y me dijo que tenía más de 300.000, 400.000 seguidores en Instagram. Ella no es española. Pero que estaba muy deprimida. Y que estaba pasando muy mal. Y que estaba tomando pastillas. Que no dormía. Que estaba angustiada. Y ella me enseñó mientras estábamos en consulta. Su Instagram. Y entonces yo empecé a ver las fotos. Y entonces en cada foto ya ponía una frase como de motivación. Y la gente le contestaba y le ponía. Pues eres mi líder. Gracias por inspirarme. Eres una maravilla. Me gustaría ser como tú. Y ella. En medio de la terapia me dijo. Llevo dos horas sin subir una foto. Hazme una foto aquí en esta ventana que tiene un paisaje bonito. Y subimos una foto sobre el amor. O sea, venía de estar llorando una hora. Sentada conmigo con los clines, los tissues. Llorando sin parar. Sonrió. Subió. Puso un filtro. Se subió los pómulos. No sé qué historias. Y puso lives. No sé cuántos. Tal. Loves and loves. From Madrid. Y de repente todo el mundo like, 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 like. A la media hora tenía dos mil likes. Todo el mundo te quiero. Eres la mejor. Gracias por inspirarme en mi día triste. O sea, era una red. Su red social era una pantalla. Era mentira todo. Era todo una farsa. Mucho cuidado con las redes sociales. Porque nos conocemos y nos conectamos. Hoy en día la gente conecta mejor con una pantalla que con una persona. Sabemos conectar mejor con alguien a través de WhatsApp que a través de una cita. De un date. Yo ahora a mis pacientes en la consulta les enseño a ligar. Se dice ligar aquí. Porque no se sabe ligar. Gente dice, yo no sé. ¿Qué se hace en una cita normal? ¿Qué se dice a la gente? ¿Cómo se hace? Y yo, a todos mis pacientes, tengo una libreta con sus pautas de conducta. Y hay una que es pautas para ligar. Gente no sabe ligar. Bueno, sigo. Segundo punto. Evitar el exceso de autocrítica y exigencia. ¿Por qué es esto tan importante? Por esa voz que os comentaba yo en el interior. No lo has hecho lo suficientemente bien. Estás gorda. Has comido demasiado. No has jugado bien al fútbol. No se ha fijado en ti. Esa voz, ese exceso de crítica que nos hacemos. Ese perfeccionismo. Y esa angustia de fracasar constantemente. De ser perfectos en esta sociedad. Que nos demanda ser perfectos. Dice un profesor de la Universidad de Harvard, tal Ben Chahar, que da clases sobre la felicidad. Que la verdadera felicidad consiste en aceptar el derecho al error y a la imperfección. A veces nos equivocamos. A veces las cosas no salen como tienen que salir. Y no pasa nada. El otro día mi hijo pequeño, que tiene dos años, me dijo, se rompió una cosa en casa. Y estaba yo un poco apurada. Me mira todo serio y me dice, mamá, no pasa nada. Me encantó, ¿no? No sabe casi hablar y dijo, no pasa nada. Y entonces dije, digo, ¿y eso dónde lo has aprendido? Y dice, tú siempre dices, no pasa nada. Y es verdad, lo digo mucho, pero se había roto una silla. Bueno, pues en esta vida hay que saber relativizar nuestros fallos y nuestros errores. Y saber que el éxito oculta lo que el fracaso enseña. Me gustan los perdedores que han sabido asumir su derrota y se levantan de nuevo. No creo en las grandes victorias. Creo en la gente que se levanta una y otra vez. Y que acepta equivocarse. Porque el que no se atreve a embarcarse en ciertos proyectos por miedo, no vive su vida. Se queda sin vivir la vida. Porque la vida consiste en a veces equivocarse y a veces hay que lanzarse y descubrir otros aspectos. El tercero, fijarse metas y objetivos. Sueña en grande, actúa en pequeño. Da igual que hayas construido un castillo en el aire. Oye, siempre y cuando seas capaz de construir los cimientos bajo él. Cuando te hagas una meta en la vida, cuando tengas una idea, esa idea por mucho no pasa nada. Es una super idea. Pero poco a poco ponte estrategias pequeñas para ir logrando lo que necesitas lograr. Si yo quiero ser médico, ponte a estudiar hoy. La asignatura que tienes que estudiar hoy. Está bien querer ser médico. Pero uno no puede solo pensar en la meta. ¿Y cómo se consiguen las metas? De tres maneras. La primera, ser realista. Si yo digo, yo, Marían Rojas, quiero ser jugador de la NBA, mide un metro sesenta y tres y medio, mal. No estoy siendo realista. Por lo tanto, por mucho que yo tenga mucha ilusión y una meta muy grande de ser una gran jugadora de baloncesto, no tiene sentido. Ser realista. Lo segundo, sal a buscarlo. Déjate la piel. No existe nada peor que decir, llegará cuando menos te lo esperes. Fatal. Nada llega a tu casa y te dice, oye, por cierto, ¿te apetecería trabajar en una multinacional? Esto no sucede. El hombre más maravilloso, la mujer más guapa y más cariñosa no va a llegar a tu casa y te va a decir, oye, por cierto, me he fijado en ti porque estás en tu casa y me apetece conocerte. Eso no sucede. Sal a buscarlo. Y tres, si no sabes hacerlo, busca un modelo de identidad. Imita al mejor. No todos somos gente genuina y que tiene la capacidad de hacerlo todo de nuevas y perfectamente. Entonces, si no sabes hacerlo, busca al mejor. Y yo siempre digo que da igual que sea surrealista, da igual que sea una cosa completamente desproporcionada. No pasa nada, como dice mi hijo. No pasa nada, pero haz un plan. Tenlo. La mente abierta. Sistema reticular activador ascendente. Si yo digo, yo soy de Honduras, pero a mí la ilusión de vida es trabajar en Nueva York, pues ten la mente abierta, las oportunidades. Póntelo. Trabaja, estudia, tu día a día. Saca tu mejor versión hoy, pero vete acercando a eso y ten la cabeza abierta para que pase. Os cuento un ejemplo que me encanta contarlo y la verdad es que casi todas mis conferencias lo cuento que me pasó a mí de pequeña. Yo tengo en mi vida, pues me pasó un drama y es que mi hermano, yo soy la mayor de cinco hermanos, y mi hermano, el tercero, falleció cuando era pequeño. Y para mí fue horrible. Y mis padres nos explicaron que mi hermano estaba en el cielo. Y le mandábamos globos escritos con cartas hacia el cielo de esos que son como de helio y se los mandábamos al cielo. Mi abuelo, el padre de mi madre, que era un tipo con mucha personalidad, siempre que venía a casa nos ponía la música de los Beatles. Y entonces, aquí los jóvenes quizá no tanto, pero para los que son más mayores, los Beatles como que han significado algo muy gordo en la música. Y hay una canción de los Beatles, que es Imagine, que su primera frase dice Imagine there is no heaven. Imagínate, o sea, el cielo no existe. Entonces yo recuerdo el día que mi abuelo me dijo, Marian, esta música me gusta que la escuches. Y yo le dije, pues a mí no me gusta, porque dice que el cielo no existe. Y el cielo sí que existe porque mi hermano está allí. Y entonces mi abuelo me dijo, si alguna vez no estás de acuerdo con algo de los Beatles, la culpa es de Yoko Ono. Y entonces, yo que tenía siete u ocho años, para los que no saben, Yoko Ono era la mujer de John Lennon, el cantante, que es lo peor de lo peor de lo peor. Los que son Beatles fans saben que Yoko Ono como que alteró profundamente a los Beatles y fueron el principio del fin. Pero el caso es que yo, que no sabía ni quién era Yoko Ono a esa edad, dije, apunté mi to-do list, apunté. El día que vea Yoko Ono, decirle que el cielo existe. Y me lo apunté. Yo tenía siete u ocho años y yo ya me lo apunté en mi cabeza. Yo no sabía que existía el sistema reticular activador ascendente por entonces, pero yo ya lo tenía en mente. El famoso día de las Naciones Unidas, me acerqué a la entrada de las Naciones Unidas a ayudar a unas cosas de los papeles. Y de repente me suena el teléfono y me dice la directora, Mariana, ¿dónde estás? Digo, estoy en la puerta. Me dice, está llegando Yoko Ono, ¿te importa encargarte de ella? Y le digo, por supuesto que me encargo de ella. Llevo veinte años esperando para darle un recado. La directora no entendía a qué se me refería. Entonces me acerqué, fui a hablar con ella. Señora Yoko Ono, mi nombre es Mariana Rojas. Y yo querría decir una cosa. El cielo existe. Y mi hermano está en el cielo. Y usted hizo muy mal en influir en la canción. Porque me han dicho que fue su culpa. No me dirigió la palabra. Me miró de arriba abajo. Me miró de arriba abajo. No se quitó las gafas de sol. Con ese sombrero. Pensé, esta mujer, ¿podría yo escribir libros de psiquiatría sobre ella? No me dijo nada. Terminó el evento. Y el año siguiente volvimos a entregar esos premios. Y la directora del proyecto de las Naciones Unidas me llamó y me dijo, oye, Mariana, ¿te importaría llamar a la señora de Yoko Ono? Y decirle que venga al evento, que nos da mucha publicidad. Y le dije, no, no me cae bien. Dice, llámala. Es que no me apetece llamarla. Es una señora que no me cae bien. Pero bueno, cedí y la llamé. Y teníamos el teléfono del asistente. Llamé al asistente Yoko Ono. Y le dije, soy Mariana Rojas. El año pasado la invitamos a las Naciones Unidas a un evento. Y me gustaría saber si este año querría venir. Y la asistente me dijo. Le llamó en unos días. Colgué el teléfono. Me daba igual. Porque yo, esta señora, no significaba nada para mí. Suena el teléfono al cabo de unos días. Contesto y dice, Mariana Rojas. Digo, sí, soy yo. Soy el asistente de Yoko Ono. Me pregunta, Yoko Ono, si es usted la del cielo. Yo estaba feliz. Porque yo esa meta surrealista que tenía desde mi infancia se había cumplido. Quiero que sepáis que hace un mes salió esta noticia. Yoko Ono reconocía como coautora de Imagine 46 años después. ¡Mi abuelo lo sabía! Y yo se lo dije a ella. La gente, cuando yo me acerqué para hablar con Yoko Ono, me decía. Esto no es verdad. Ella no actuó como coautora de Imagine. Pero mi abuelo, que conocía muy bien a los Beatles. Y que les había seguido, sabía que era cierto. Pero bueno. Tener metas. No existe viento favorable para quien no sabía dónde va. Lo decía Seneca. Tenemos que saber lo que queremos. La gente me dice. Marín, yo quiero que me pasen cosas como a ti. Digo, solo te pasarán cosas si quieres que te pasen cosas. Al 90% de gente que no le pasa nada es porque no sabe lo que quiere que le pase. Necesitamos ilusionarnos con la vida. La felicidad consiste en ilusión. Cuarto punto. Trabajar la voluntad. Una persona con voluntad llega más lejos que una persona inteligente. ¿Qué es la voluntad? La capacidad para posponer la recompensa. Y consiste en orden, constancia y hábitos repetidos. A mí ahora, y más hoy en día la gente joven, cualquier cosa que quiere, que desea, la puede tener en un rato. Por internet. Puede tener la gratificación que desee. La voluntad es posponer una gratificación. Me apetece comerme ahora esto, pero espero. Quiero llegar a ser médico, pero trabajo ahora para el futuro. Eso es la voluntad. La gente que solo sabe vivir con gratificaciones en el instante de ahora mismo, esa gente no tiene voluntad. Os voy a explicar para todos, para que entendáis un poco cómo funciona esto. Hay una zona del cerebro que se encarga del autogobierno. Es decir, yo gobierno mis pasiones, mis impulsos. Hoy en día se sabe que la gente más feliz es la gente que tiene gobernada sus impulsos, sus instintos. Y dice, esto ahora no. Aunque me apetece, no lo hago. Aunque me apetece comer chocolatinas, no lo hago. Me apetece ver pornografía, no lo hago. Me apetece meterme en Instagram ahora mismo, no lo hago. Estoy estudiando y lo que me apetece es irme a meterme en Facebook o en Snapchat, no lo hago. Es decir, porque me conviene. Si uno bebe alcohol, tiene un pico de una hormona que se llama la dopamina, que es la hormona del placer. Si uno bebe pornografía, tiene un pico de dopamina. Si uno consume algún tipo de droga, heroína, cocaína, marihuana, tiene un pico. Si uno consume alcohol, les lo he dicho, tiene un pico. Si uno consume comida rica de hidratos de carbono o de dulce, tiene un pico de dopamina. Si uno apuesta en Internet, tiene un pico de dopamina. Si os dais cuenta, muchas de estas cosas que os he dicho están reguladas en algunos países a 18 y en otros a 21 años. ¿Por qué? ¿Por qué están reguladas estas cosas? Porque ese ciclo de la dopamina tiene un enorme poder adictivo. El círculo de la dopamina, el circuito, se crea una adicción con poco tiempo. Si uno empieza con alcohol a los 15, la probabilidad de la adicción es muchísimo mayor. Alcohol, pornografía, redes sociales, algún tipo de comidas, apostar en Internet. Las adicciones hoy en día cada vez están más en alza. Las redes sociales, ver un like en Facebook, poner una foto en Instagram y que la gente me comente, genera un pico de dopamina. Todo está regulado y estamos con todas estas redes sociales, desde los 12, desde los 13, desde los 14 años. Y no somos capaces de dejar de hacerlo. Hoy en día existe lo que se llama la nomofobia y algunos zombies, síndromes que los psiquiatras estamos tipificando, en los cuales no podemos estar más de media hora sin mirar el teléfono. Nos angustia. Lo que se llama el FOMO, el miedo de perderme algo. ¿Se ha pasado algo en este rato? ¿En este rato que he estado desconectado? He estado media hora sin mirarlo un viernes por la noche. ¿Puede haber terminado el mundo mis amigos, mi gente? El cerebro nos genera sustancias y necesitamos constantemente. La voluntad consiste en decir, a pesar de que me apetece, ahora no lo hago. Pospongo mi impulso, pospongo mis apetencias. Una persona con voluntad llega más lejos que una persona inteligente y hoy en día se sabe. Estos dos libros, el de la izquierda, el del doctor Enrique Rojas, que es mi padre, lo he escrito con él y salió este año. Si alguno lo quiere, se puede comprar por internet, por Amazon. Sé que no lo venden en Honduras porque lo pregunté antes de venir, pero no se vende aquí, pero se puede comprar. Los cinco consejos para potenciar la inteligencia son orden, constancia, voluntad, motivación y capacidad de observación. Lo recomiendo. Y el segundo, de Walter Mischel, el test de la golosina, es un estudio que se investigó, niños pequeños que se les decía que esperaran tres minutos a comerse golosinas. Y a estas personas se les ha seguido durante 40 años. Se ha visto que la gente que es capaz de posponer sus impulsos y sus apetencias tiene mejores sueldos, gana más dinero, tiene mejores matrimonios, la vida le va en general mejor, menos problemas con las drogas, con el alcohol y mejor salud física y mental. Aprender a educar la atención nos encontramos en la sociedad y en el momento histórico más sobreestimulado de la historia. Estamos en una sociedad que recibe una gran cantidad de información y gran poca formación. La sociedad del exceso de información y de la falta de formación. Es la sociedad tecnológicamente más avanzada y humanamente más deficitaria. ¿Por qué es tan importante educar la atención? Porque tenemos tal cantidad de estímulos que nos impiden fijar la atención en un tema. Estamos constantemente pendientes de mil cosas. Leemos una noticia en el periódico, lo que sea de deportes, y automáticamente salen vídeos, pop-ups que se abren. Es decir, nuestra mente está constantemente dispersa. Hay un estudio muy interesante, hecho en una universidad americana, y hay un libro escrito por Alan Carr que dice Is Google making us more stupid? Explica que él antes leía una novela, un libro, y podía estar dos horas, tres horas leyendo la novela. Ahora su cerebro, cada 20 minutos, no es capaz de seguir con el ritmo. Los profesores dicen que hace 20 años daban clase y los alumnos seguían la clase. Ahora tienen que reactivar, tienen que estar constantemente reinventándose, porque los alumnos no prestan atención. Está en la cantidad de estímulos que tenemos que aprender a observar, a fijar nuestra atención, a ser capaces de quitarnos de toda la cantidad de cosas que nos rodean, de todos los estímulos. Uno se mete en su teléfono y hay compras, tiendas online, temas de redes sociales, temas de pornografía, temas de fotos, de whatsapps. Está en la cantidad de cosas que no somos capaces de controlar nuestra atención. Y vivimos dispersos. Es una sociedad profundamente dispersa. Inteligencia emocional. Famosa inteligencia emocional. ¿Qué es la inteligencia emocional? Tres cosas. Uno, la capacidad para entender y expresar mis emociones. Dos, intentar entender lo que los demás sienten. Y tres, ponerme en su lugar. La inteligencia emocional es más importante que la inteligencia normal. Mucho más. Porque es la capacidad que yo tengo para relacionarme emocionalmente bien con mi entorno. Si mi padre es una persona muy fría, que no sabe ser cariñoso, le falta inteligencia emocional. Eso se llama alexitimia. Que es la incapacidad de expresar mis emociones. La gente que no tiene inteligencia emocional, enferma. Enferma de verdad. Las emociones que no son bien tratadas, que no son bien expresadas, las personas que no saben ponerse en el lugar del otro, acaban sufriendo muchísimo. En sus relaciones con los demás. Con sus amigos, con sus compañeros, con la gente de su trabajo. Y gente que sufre mucho. Y finalmente, hay que educar en el optimismo. Cualquier situación puede verse en clave de problema o en clave de situación. Os lo decía desde el principio. Pensamientos positivos. No significa no ser realista. Significa tener los pies en la tierra, con la cabeza arriba, con ilusiones, con objetivos, con metas bien altas, exigentes. Hoy en día sabemos que las neuronas, que hasta hace unos años se pensaba que cuando una neurona se moría nos podíamos regenerar nuevas neuronas. Hoy sabemos que hay un método fácil para generar nuevas neuronas. Y eso se denomina la neuroplasticidad. La gente optimista, la gente que se levanta por la mañana con ilusión, en dos o tres semanas consigue generar nuevas neuronas en su cerebro. Núcleos de células embrionarias que se encuentran en nichos cerebrales emigran hacia el hipocampo, la zona del aprendizaje, hacia la zona del optimismo y generamos nuevas neuronas. Ramón y Cajal, premio Nobel de Medicina en España, importantísimo, decía una frase. Todo ser humano, si se lo propone, puede ser escultor de su propio cerebro. Nosotros decidimos, a día de hoy vosotros, de 16, 18, 20, 25, 30, 40, 50 años, ¿qué quiero que sea mi cerebro? En el año 2050 habrá 150 millones de personas con demencia. Una cosa es terminar la vida con un pañal y otra cosa es terminar con la cabeza perdida. No tiene nada que ver. Y hoy nosotros desde ya podemos decidir, quiero envejecer con la cabeza lo mejor posible, con una mente saludable. La ilusión llama al optimismo. Y el optimismo es algo que nace de la actitud de cada mañana y que cada uno lo decide. Para que vosotros os hagáis una idea, hoy en día para ir a la NASA, para ir a ser astronauta y poder ir a Marte y a la Luna, se miran dos cosas desde la NASA. La primera, el coeficiente intelectual. Y la segunda, el coeficiente de optimismo. ¿Os imagináis a un astronauta que empieza ¡Uy, ese meteorito no me gusta nada, que mala pinta! Yo eso de la Luna no me da buena sensación, lo veo muy solitario, casi que volvamos a Estados Unidos. Buscan gente optimista para los grandes planes. Para los grandes proyectos de la vida se busca gente que valga y que tenga optimismo. Y por lo tanto, entrenemos la mente. ¿Cómo? Ejercicio. Dejémonos de temas digitales. Volvamos a leer a la lectura, al papel, a la naturaleza. Conectemos con las personas. Veamos, tengamos animales cerca de nosotros. Plantas, árboles, excursiones, deporte. Asombro. Volvamos a asombrarnos, a mirar las cosas con atención y con ilusión. Hay tantas cosas que valen la pena. Profundicemos, miremos en el interior. Perdonemos a las personas que nos han hecho daño. La felicidad consiste en tener buena salud y mala memoria. Olvidemos el pasado. Perdonando. Un corazón resentido no puede ser feliz. El perdón es un acto de amor, de humildad. Y hay que perdonar por mucho daño que nos hayan hecho. No conozco a nadie resentido que tenga buena salud y que sea feliz. Y termino con una frase de un pensador oriental. Hace más de dos mil años que hablaba de estos temas. Se llamaba Lao Tse. Y él decía El que conoce lo exterior es erudito. Quien se conoce a sí mismo es sabio. Quien conquista a los demás es poderoso. Quien se conquista a sí mismo es invencible. Muchas gracias. 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 Gracias por ver el video.